...de tratar de usar la vinculación con la salud mental, pareciera ser que a veces parecen asuntos separados y en realidad cada vez más tenemos que tener claro y si no se piensan juntos, vamos por un camino que tal vez se acopera, ¿no? Tuve la oportunidad durante el año pasado, que esto digamos, no estaba quizá en la semana, pero sí para compartirlo con ustedes, hacer una consulta vía para el régimen internacional, para el África de Medicanos de Desarrollo, sobre un tema que era la salud mental, el mundo digital y la edad juvenil. Ese era el tipo, bueno, ese como buen psicólogo, bueno, definamos edad juvenil. Y buscarla como quiera, bueno, perfecto, definarla como quiera, me iba a los libros de psicología evolutiva, me iba a lo que decía la UNESCO, me iba a lo que decían los organismos internacionales, bueno, se delimitó diciendo que edad juvenil íbamos a abarcar la edad de los aproximadamente 14 años hasta los 24, de acuerdo a los organismos internacionales, cómo lo confían. Todo esto, ¿por qué? Pásame si querés moverlo, que lo hagan. Porque es un hecho, como decía Mora, que la innovación tecnológica ha atravesado a lo que es el mundo de la salud mental y de la educación, sí, es un hecho. También es un hecho de que deben realizarse y deben implementarse de manera complementaria, de manera continua, en procesos que sean de manera dinámica, pero que también esto nos invitó, nos llevó, nos involucró a generar nuevos procesos de aprendizaje. Entonces, en esto de los nuevos procesos de aprendizaje, por ahí, dentro de las presentaciones que estuvimos haciendo, es pensar que cuando hablamos de educación, no solamente hablar de la educación académica, sino también de lo que es todo el aprendizaje formal, informal y no formal, las diferentes formas de aprender. La pandemia nos mostró que con todas las dificultades que hubo, igualmente aprendimos. De una manera, de otra. Y mucho y muy rápido. Mucho y rápido. Comparto totalmente. O sea, la pandemia nos mostró eso. Más allá de que, como decía Mora, quienes hace mucho tiempo que venimos formándonos en todo lo que tiene que ver con el uso de los recursos tecnológicos en el salud mental, sabemos que hay muchos criterios más que después Lulo va a trabajar, Javier también cuando presenta el tema de receta digital. Hay mucho por enmarcar. Hay muchas cuestiones éticas que enmarcan. Porque no es solamente prendo el zoom, miro, saco una foto, un screenshot, lo subo, lo comparto, veo caras, veo gente, veo personas, hay que pensar en recuerdo de datos. Bueno, hay mucho. Es un mundo amplio. Pero lo pudimos hacer. Y esto abrió un camino. Ya no es discutir qué es mejor, si la presencialidad o la virtualidad, o el e-learning o la educación de una manera. No, ya está. Ya está. El modelo híbrido, como se denomina en educación, sabemos que hoy es el que mejor está funcionando, porque todos nos adaptamos al modelo híbrido. Uno por ahí tiene esa idea de que si pregunta, todos querían ir a la presencialidad. Y, bueno, yo soy docente de dos universidades en el país, una acá en Buenos Aires, una en Entre Ríos, y hasta los mismos alumnos te dicen, ¡y, profe, si hacemos híbrido, mejor! O sea, alguna clase en el mes, dos veces al mes, nos podemos ver. Pero si después dos clases las podemos hacer de otra manera, mejor. Porque favorece a muchísimas cuestiones. Hasta al aprendizaje de los nuevos recursos, ¿sí? Dentro de descubrir plataformas, de descubrir aplicaciones, de pensar que un trabajo práctico se puede presentar de otra manera. Bueno, muchísimas cuestiones que son muy amplias. Entonces, ¿cuál es la idea o qué es lo importante? Esto de pensar en el establecimiento de vincularnos, ¿no? Entre la salud mental como prioridad para favorecer. Al fortalecimiento de alianzas es fundamental pensar en cómo nos fusionamos, cómo nos vinculamos, ¿sí? Desde alianzas estratégicas que, de alguna manera, también aborden todos estos temas que estamos hablando ahora en toda la etapa del ciclo vital. Porque a veces se piensa la educación solamente en los niveles iniciales o primarios. Secundaria con mucha suerte por el tema de la adolescencia y se deja muchas veces de lado la educación universitaria. Y todo, ya en esto en términos académicos, ¿no? Y todo lo que se ubica en el ciclo de la vida, adultos mayores, poblaciones que tienen diferentes, por ejemplo, con personas con discapacidad, poblaciones migrantes. O sea, el mundo es amplio, pero la idea es cómo nosotros nos posicionamos para pensar que esto podemos abordarlo de esta manera.